La Argentina está en esta transición política que va a llevar un par de semanas a donde los funcionarios, los ministros nacionales, empiecen a tomar el detalle pormenorizado de cada una de las realidades ministeriales. En eso hay mucha gente que no trabaja, hay mucha gente que sí, hay mucha gente que hay que redistribuir. Esto es algo que naturalmente ocurre cada vez que hay un cambio de mandato. En ese contexto es que hay un punto neurálgico a tener en cuenta y el gobierno va a auditar desde cero uno de los programas que más convocatoria ha tenido en las últimas décadas, que tiene que ver con esto, bueno, desde que se implementó el Potenciar Trabajo. Recordemos que ya el gobierno de Alberto Fernández había puesto la lupa en 160.000 que judicializaron a donde habían gastos que no coincidían con la realidad de alguien que necesita esa asistencia social. Lo que dicen desde el entorno de Javier Milei es que a lo mejor hay mucha gente que realmente lo necesita y que no está incluida en ese sector porque hay otros que lo están utilizando y no lo necesitan. Esa depuración la van a hacer, sobre todo poniendo la lupa en la causa judicial, pero no se descarta que otros que reciben el Potenciar Trabajo sean expulsados de ese programa y que personas que a lo mejor no estaban incluidas se sumen al Potenciar Trabajo. Lo que están haciendo es una auditoría, y en esto también para la gente en San Juan que tenga algún beneficio de este calibre, van a auditar caso por caso antes de dar continuidad a más incorporaciones o mantener los que están vigentes.